Campo de Parada Marte, donde a contar de las 10 de la mañana dará inicio, o al menos así está previsto, que dé inicio la ceremonia de ascenso de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas en Pleno. El jefe del Estado Mayor Conjunto ascenderá al grado inmediato superior, igual que el subjefe, el inspector general, que en orden jerárquico son los tres más importantes, luego los comandantes de las tres fuerzas que componen las Fuerzas Armadas también ascenderán al grado inmediato superior, y además más de un centenar de oficiales desde el grado de capitán hacia arriba. Pero bueno, para hablar precisamente de eso, más detalles, precisamente me acompaña el capitán Mario Rivera, que es el portavoz de las Fuerzas Armadas, y nos da detalles. ¿Quiénes son los oficiales? Que al menos aquí, en la ceremonia que va a presidir la presidenta Xiomara Castro, en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, van a recibir el ascenso. Muy buenos días, licenciado. En efecto, el día de hoy se llevará a cabo la ceremonia de ascenso de señores oficiales generales y señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, como usted apuntaba, de general de brigada a general de división, asciende el general de brigada, Rubén Leónel Hernández Aguilar, actual jefe del Estado de Muerco Junto. De coronel a general de brigada, o su equivalente, coronel de artillería, Josban René Barahona Alvarado, su jefe del Estado de Muerco Junto. Coronel de infantería, Dagoberto Moncada Celaya, inspector general de nuestras Fuerzas Armadas. Coronel de ingeniería, Carlos Efraín Aguilar Hernández, comandante general del ejército. Coronel de aviación, Guillermo Augusto Rosales Rubio, comandante general de la Fuerza Hondureña. Y capitán de navío del cuerpo general, Augustacil Agarín Tome Flores, comandante general de la Fuerza Naval. Claro, pero me decía que además de eso, ¿cuántos son los oficiales de capitán a mayor, de mayor a teniente coronel y de teniente coronel a coronel que también van a ser sujetos de ascenso? Así el licenciado también, además de los oficiales generales, ascienden el día de hoy 27 oficiales de teniente coronel a coronel o su equivalente, 56 oficiales de mayor a teniente coronel o su equivalente y 58 oficiales de capitán a mayor o su equivalente. Es importante mencionar que todos ellos han cumplido con los requisitos que establece la ley para optar al grado inmediato superior. Claro, ahora, ¿esos ascensos no se van a realizar todos acá, sino que en sus respectivas unidades, brigadas, etcétera? Así es, en la ceremonia aquí en el campo de Parada Marte se llevarán a cabo los ascensos de los señores oficiales generales. Ya en horas de la tarde se realizarán ceremonias internas en cada una de las unidades de nuestra institución en todo el país. Vamos a ver, mi querido César, si podemos hacer un paneíto, porque ya aquí se están afinando todos los detalles de seguridad y del dispositivo de miembros de las Fuerzas Armadas que van a estar presentes en este magno evento, esta ceremonia que se realizará acá. Ya el cuerpo de bomberos se hizo presente y ha regado agua sobre el engramillado acá para aplacar el polvo, pues evitar que cuando sople viento llegue ese polvo a los invitados, a las máximas autoridades que van a estar presentes. ¿Cuántos efectivos más o menos se estima que conformen la parada acá, capitán? Bien, en lo que es la parada militar habrá personal del ejército, de la fuerza aérea, de la fuerza naval, organismos y dependencias, habrá una representación de todas las unidades de nuestra institución que calorizarán esta magna ceremonia de ascenso de señores oficiales generales y señores oficiales superiores de nuestras Fuerzas Armadas. Perfecto, muchísimas gracias, le agradecemos al capitán Mario Rivera, es el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, brindándonos estos detalles, adelantando estos datos sobre la ceremonia que se va a realizar, que estrictamente de ascenso a oficiales generales y otros oficiales superiores que han cumplido con todos los requisitos, entre ellos el tiempo de antigüedad, para optar al grado inmediato superior. Estamos pendientes para llevar todos los detalles de esta ceremonia que se va a realizar, como decimos, a partir de las 10 de la mañana según lo programado en la agenda. Mi querida Jackie, regresamos con usted.